¿Esa arrancó ya? ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos otra vez a La Zona. Antes que nada queremos agradecerles por suscribirse a nuestro canal y por activar la campanita para que estén atentos de todos nuestros videos. En el día de hoy vamos a estar explicándoles por fin qué es La Zona. Así como lo dice José Agustín, vamos a hablar de esos disparadores de flujo y la importancia que estos tienen. Así que quédense atentos a lo que viene. La Zona es ese estado entre tiempo y espacio en donde nosotros los seres humanos puede que seamos deportistas, músicos, lo que sea que hagamos. Y ese es el espacio en donde la actividad fluye de una manera tranquila. Estos estados de flujo están con nosotros desde la evolución. Prácticamente nuestro cerebro se adaptó y adecuó unos factores para que nuestro cerebro pudiera adaptarse y prestar más atención a esos peligros que tenía en el medio ambiente. Así que el ser humano evolutivamente ya sabe entrar en La Zona y nosotros craqueamos cómo hacerlo. El flujo Flow State o el estar en La Zona tiene desencadenantes o condiciones previas que habilitan al ser humano a estar en un mayor flujo y seguir en ese flujo mental. Esto simplemente es que estamos cogiendo la biología evolutiva que nos ha dado nuestro cerebro y utilizándola a nuestro favor, ya que eso es lo que hacen nuestros desencadenantes. Entonces nos ponen en el aquí y el ahora, donde el momento presente es donde más atención debemos tener para poder realizar a cabalidad lo que nosotros queremos. El psicólogo Zizem Mijaili nos decía que había cuatro desencadenantes principalmente, que no son particularmente causales de La Zona, sin embargo, son características de esta. Esos cuatro factores son, el primero, la concentración plena en el momento presente, que es como hablábamos de esa tensión en esa actividad que estamos haciendo. El segundo aspecto es la retroalimentación inmediata. El mismo ambiente te está dando una retroalimentación, un feedback de qué es lo que debes hacer, qué es lo que no debes hacer, qué está en tu control, qué no está en tu control. El tercero son los objetivos claros y a eso nos referimos con objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero también a esos micro objetivos que pueden ser dentro del campo de juego, marcar a este jugador, hacer un pase bien y luego, poco a poco, ir consiguiendo esos objetivos. Y por último, tenemos el cuarto, que es la relación entre el desafío y la habilidad. Esto quiere decir que el desafío y la habilidad de la persona tienen que estar en ese punto en donde ambos se están retroalimentando constantemente. Entonces, la actividad que deben realizar para estar en la zona debe permitirles tener una especie de desafío en donde sientan realmente un reto, pero que ese reto les gusta y les intriga seguir adelante. Bueno, y finalmente, con estos cuatro factores los queremos dejar para que sigan viendo estos episodios que en este segmento les estamos explicando sobre la zona. ¡Suscríbete al canal!